Y aquí están los hermanos Jiménez de Ruz y su fuerza norteña Las promesas que me hiciste un día en mi alma me quedan Las promesas que me hiciste un día en mi alma me quedan Tus mentiras y tu cobardía jamás las podré olvidar Tus mentiras y tu cobardía jamás las podré olvidar Sola y triste me he quedado engañada y sin razón Sola y triste me he quedado engañada y sin razón Sola porque tú me has dado las caricias de tu amor Sola porque tú me has dado las caricias de tu amor Promesas de tu amor Promesas de tu amor Hoy ya no las quiero, hazme ese favor Hoy ya no las quiero, hazme ese favor Y el saludo va para el señor Daniel Berrú Familia en los Estados Unidos Las promesas que me hiciste un día en mi alma me quedan Las promesas que me hiciste un día en mi alma me quedan Tus mentiras y tu cobardía jamás las podré olvidar Tus mentiras y tu cobardía jamás las podré olvidar Tus mentiras y tu cobardía jamás las podré olvidar Solo y triste me he quedado engañada y sin razón Solo y triste me he quedado engañada y sin razón Solo porque tú me has dado las caricias de tu amor Saludos que tú me has dado, las caricias de tu amor Promesas de tu amor, promesas de tu amor Hoy ya no las quiero, hazme ese favor Hoy ya no las quiero, hazme ese favor ¡Suscríbete al canal!